Estamos con Humberto Martínez en la línea, él es presidente de la Cámara... No, sí, la Cámara Peruana de la Construcción. De la Construcción. Capeco. Señor Martínez, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Cristian, hola, Fátima, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, buenas tardes, señor Martínez. Ventas de viviendas volverían a niveles pre-COVID-19 de 1.100 unidades mensuales en promedio todavía a inicios del 2021. Lo estimó presidente de Capeco en una nota que le sacan hoy en el diario Gestión. ¿Qué tan complicada es poder acelerar o, finalmente, eso que usted ha mencionado en esta entrevista es un escenario positivo o es el escenario más negativo posible? No, es un escenario, digamos así, conservador, porque la venta de vivienda depende mucho del empleo. Depende de dos factores, el empleo y de la tasa de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios han tenido un incremento ligero por la mayor percepción de riesgo de parte de los bancos y, como han visto en todas las estadísticas, hay mucha pérdida de empleo de los peruanos. Entonces, una persona que no tiene empleo no se sujeta a crédito hipotecario y no puede comprar una vivienda. Entonces, eso lo que ha producido es caída en la venta de viviendas. Ahora, es sorprendente que aún se sigan vendiendo viviendas. Eso es sorprendente positivamente porque hay confianza de la gente, pero por más confianza que tengan, muchos peruanos no tienen un medio de empleo, están percibiendo menores ingresos y no pueden acceder a comprar una vivienda en este momento. Por eso hemos visto reducir las ventas desde enero, febrero, que venían entre 1.000 y 1.200 unidades en la ciudad de Lima, por ejemplo, por mes, a junio tenemos alrededor de 600. Este es un mejor número que el de abril, que fue de 165, pero de todas maneras no llegamos a los niveles pre-COVID todavía. Ok. Correcto. Y el que casi 40% de empresas que tienen la autorización no hayan reiniciado las obras, al menos hasta este fin de semana, ¿a qué se debería exactamente? Ahí en México tenemos empresas que hacen obras públicas y empresas que hacen obras privadas. De las que hacen obras privadas, en algunos casos todavía no tienen todas las autorizaciones, en otros casos no se están terminando de poner de acuerdo con el contratante, con el mandante respecto de los costos adicionales que tienen los nuevos protocolos. El mayor tratamiento social, la mayor cantidad de charlas, en general todos los protocolos lo que hacen es tener un sobrecosto en la construcción y todavía no terminan de haber acuerdos tanto entre contratantes públicos y privados con sus contratistas. Eso es lo que ha generado, es que no se reinigen la totalidad de las obras. Bueno, a ver, otro tema son las preventas, ¿no?, que constituían casi 20, 30% de, digamos, esto que se necesitaba para poder continuar con las obras. ¿Cómo están afrontando esa situación? Las preventas, como te decías, se están dando, pero van un poco más lento del que se daban hace algunos meses. Los bancos están pidiendo algunos, tienen algunos requerimientos adicionales y esto está tardando un poco más la activación de los proyectos. Es por eso que lo que le hemos propuesto al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Economía y Finanzas es que se genere una línea para poder impulsar la generación de viviendas. Aquí quiero acotar algo, hay una preocupación respecto al precio de la vivienda y el precio de la vivienda tiene mucho que ver con la oferta y demanda. Efectivamente, hoy día, la demanda es baja, la oferta tampoco no es muy alta, pero si lo que queremos es que cuando se recupere la economía del país, que todos esperamos que se recupere el próximo año, y la gente vuelva a tener empleo y vuelva a tener ingresos, la gente va a salir a buscar viviendas. Si no hay oferta de viviendas construidas, los precios se van a disparar. Y sucede algo que es además más perverso que se disparan los precios, es que la gente se vea obligada a comprar viviendas de menor calidad que la que necesita, más pequeñas, con menos habitaciones. Entonces, lo que estamos buscando es que si hemos desarrollado en estas décadas un círculo virtuoso de generación de viviendas, aun cuando nos falta generar mucha más, que esta industria no se detenga para que el próximo año haya oferta de viviendas y que además sea un mejor regulador del precio en pro de los consumidores. Correcto. ¿Qué definimos por vivienda social, por favor? El Fondo de Vivienda tiene un programa de ayuda con subsidios a las familias y estas viviendas van desde los 420.000 soles hacia abajo. Entre 300 y tantos mil hasta 400.000, el Fondo de Vivienda te ayuda con la tasa. Debajo de eso, el Fondo de Vivienda empieza a dar algunos subsidios a las familias. Estos subsidios son progresivos, son más altos, son regresivos, son más altos mientras la vivienda es más barata. Entonces, se ayuda más a la familia de menos recursos. Entonces, el programa que estamos proponiendo, lo que busca es que se generen más de estas viviendas, porque además es una apuesta exitosa del gobierno, de los distintos gobiernos, un programa continuo que ha funcionado bastante bien y que ha ayudado a que la gente pueda comprar una vivienda en lugar de tener que autoconstruirla o que invadir. Si queremos seguir fortaleciendo ese programa, lo que tenemos que hacer es fortalecer la generación de oferta. Correcto. Entonces, digamos, esa ayuda directamente enfocada a vivienda social bajo el programa Mi Vivienda del Ministerio, pero digamos, en las otras construcciones de departamentos, en otras zonas del país no vinculadas, claro, las empresas constructoras como cualquier empresa también se ha podido acoger al programa reactiva, pero en otras circunstancias no hay algún otro tipo de pedido al gobierno. En este momento no, en este momento lo hemos concentrado en el de vivienda social. Hay que tener en cuenta que más del 65% de las ventas de vivienda están en el segmento de vivienda social. Es lo que mueve más la industria. Y es además lo que tiene que ver más con el rol del Estado. Ok, pero ese porcentaje que usted me decía, ¿es actualmente o históricamente? No, es actualmente. En el último año, el 25% de las colocaciones de vivienda son colocaciones de vivienda social, de viviendas que están debajo de los 420 mil soles. Correcto. Pero hay otra propuesta o está relacionada con el incremento temporal del bono del buen pagador en los créditos de vivienda hasta diciembre del próximo año. Sí, cuando comenzó la cuarentena y más o menos preveíamos que no iban a ser más larga y esto iba a generar afectaciones en la economía y en el empleo de las personas, propusimos un incremento en los subsidios un poco más alto de lo que, casi 50% más de lo que finalmente se incrementaron. Entonces, también estamos insistiendo con esto porque si las familias ven reducidos sus ingresos, aun cuando las inmobiliarias hagan descuentos, hagan promociones, hagan márgenes, muchas familias no llegan porque de dos personas que generan ingresos en una casa, probablemente uno perdió el trabajo o hubiera reducido sus ingresos. Entonces, el subsidio lo que ayuda es a la familia a alcanzar la cuota inicial o a reducir el crédito hipotecario. Porque además, esto sí es una cuestión de matemática financiera, los bancos, a mayor percepción de riesgo, terminan subiendo la tasa del crédito hipotecario. Eso es temporal. Eventualmente, las tasas de los créditos hipotecarios vuelven a bajar cuando la economía se vuelve a recuperar. Pero estamos pasando por ese momento y la idea no es que la gente deje de comprar las viviendas porque las necesita. Y más aún ahora, en la cuarentena, creo que muchas personas, creo que gran parte de las ventas que se están dando, porque como te digo, es positivamente sorprendente que se sigan vendiendo viviendas y la gente siga apostando por comprar sus viviendas, tiene que ver con que 90 días encerrados muchos se han dado cuenta de que no pueden vivir dos familias juntas, que necesitan una vivienda más grande, que necesitan otro espacio. O también pasa lo contrario, que hay mucha gente que le ha ido mal y tiene que vender su vivienda y no darse una más chica. Entonces, hay una dinámica inmobiliaria que no se ha detenido. Y eso creo que es positivo y lo que estamos buscando es que se aliente porque la industria de la construcción es una industria que ha generado todo un tejido y que hoy día tiene más o menos un millón de personas adentro, entre proveedores, constructores, obreros, ingenieros, etc. Pero hay un planteamiento también para el seguro de... A ver, el seguro de desempleo para prestatarios. Sí, y hay algunos bancos que dan seguro de desempleo para sus clientes. Lo que hemos propuesto es que el Fondo de Vivienda también pueda contratar un seguro para sus clientes y todos los créditos hipotecarios del Fondo de Vivienda tengan un seguro. Hoy día, eventualmente, el seguro es más caro. Pero si ya se vuelve una política, en el tiempo, el seguro va a ser más barato. Y el otro planteamiento que también hicimos es que se puedan postergar los créditos en tres meses, en el caso de créditos de vivienda, con recursos del Fondo. Correcto. Señor Martínez, ¿cuántas empresas de la construcción, digamos, agremiadas a Capeco, no van a poder continuar? ¿Y cuántos puestos de trabajo se habrían perdido entre las constructoras también que son parte de Capeco? ¿Tiene esas cifras? A ver, todavía no podemos saber cuántas empresas no van a poder continuar porque recién acabamos de salir de la cuarentena. Entonces, todavía no tenemos ningún registro ni de cierres, ni de quiebras, ni de nada de eso. En general, hay todavía muy poca información respecto de resultados de compañías porque estuvimos casi 90 días encerrados. Lo cierto es que sí ya se han perdido una cantidad importante de empleos en construcción. Hoy día, las obras que han comenzado, como les decía, han comenzado el 60% de las obras y de estas obras han comenzado con el 70% de los trabajadores. Esas son las estadísticas que tenemos. ¿Por qué? Por las medidas de distanciamiento social y además porque en muchos casos no se han activado todavía todos los subcontrativos. Entonces, hoy día hemos perdido temporalmente la mitad de los empleos de construcción. Esa es la otra razón por la que hemos propuesto el programa de estímulo para generación de vivienda. Es que no es lo mismo que un proyecto se inicie a construir en febrero del próximo año a que se inicie ahora en octubre. Si se inicia en octubre hemos ganado cinco meses de trabajo para la gente. En construcción, como les decía, trabajaban casi un millón de personas. Correcto. Interesante. Atentos, entonces, finalmente, a cómo se va desarrollando el sector construcción. Muchísimas gracias, señor Martínez.